Y se confirmó lo que se preveía. El Consejo de Presidente de la NFP votó por la desafiliación de Provincial Osono del Fútbol Profesional de Segunda División por 46 votos a favor, una abstención y dos ausencias por mantener una millonaria deuda de inscripción al torneo que superaba los 200 millones de pesos. Pese a que los toros habían propuesto un método de pago por la cuota de afiliación a la Segunda División Profesional, esta no fue aceptada. Esta lapidaria decisión determina que Provincial Osono no podrá volver a jugar en el profesionalismo por votación del Consejo de Presidente de Clubes que prácticamente fue unánime. Los toros habían sido suspendidos del torneo de Segunda División la semana pasada debido a que no fue aceptado el método de pago de su incorporación que asciende a más de 200 millones de pesos. Esto hizo que la hinchada local, en su mayoría una barra juvenil y fanáticos de Provincial Osono, llegaran hasta la plazuela Yungay, contactado por Facebook, para protestar contra quienes son los responsables de este fracaso económico, dirigiéndose luego al fronte de la municipalidad, donde entonaron cánticos y lanzaron consignas en contra del alcalde Jaime Bertín y del presidente del club Alejandro Caguac. Una de las impulsoras de esta manifestación pública fue la joven profesora de educación diferencial de los ornina Fabiola Huirica Fil. Una tristeza grande porque las cosas nos hicieron bien, porque hay un responsable que es don Alejandro Caguac, que esperemos que ahora tenga que dar la cara, dar las respuestas que corresponden y nosotros como hinchas poder unirnos para que él pueda dar una cuenta pública de por qué estamos en esta situación y ver ahora qué es lo que vamos a hacer los que estamos acá, que somos lo que nos importa el club. El que siento que no se hacía nada, los chicos de la barra son chicos jóvenes, son chicos que tienen ganas, pero que pocas veces podían ser escuchados o llegar hasta donde están las autoridades. Yo no es que me sienta superior, no es que me sienta alguien mejor, pero sentí la necesidad nomás de hacerlo y cuando las cosas surgen del corazón, hay que hacerlo. Fabiola Huirica Fil lamenta lo ocurrido y lo atribuye a responsabilidad de todos los orninos. Se gestó nada más de las ganas de saber cuánta gente estaba pensando lo mismo que estaba pensando uno o dos o tres de la barra, cuánto nos duele que Osor no siga existiendo como club. Y pusimos esa pregunta y empezó un montón de gente a unirse, a escribir, ¿cierto? Y en este momento somos más de 8.000 personas en el Facebook, que dicen que le importa que el equipo no se pierda. ¿A tu señor, ¿quiénes son particularmente los responsables? Somos todos, somos todos. En orden de prioridades, en orden de prioridades los dirigentes, ¿ya? En orden de prioridades. Después las autoridades que son las encargadas de fiscalizar a esas dirigencias, pero también nosotros como comunidad. Y yo creo que eso es súper importante para la ciudad de Osorno. No vamos al estadio. Y yo digo no vamos como un general, porque yo voy. Y todos los que estamos acá vamos. Entre los manifestantes estaban los jugadores de Provincial Osorno, en su mayoría deportistas nacidos en el club local, quienes junto a su capitán Marcos Millape se veían abatidos con el tema. Como un megáfono en mano, lo hacía saber el experimentado jugador de la zona Marcos Millape. Súper triste. Estamos todos en plantel acá de Provincial Osorno, especialmente los nacidos en casa. Es una pérdida que uno no puede expresar en este momento. Estamos perdiendo, no nosotros nomás, sino que ustedes también, la gente, la ciudadanía, está perdiendo el fútbol profesional. Hay generaciones que se están perdiendo, producto de una mala administración, producto de no haber trabajado en conjunto. Así que, nada, ¿qué le puedo decir? Gracias por el apoyo, gracias por lo que significa para usted esta institución. Pero, como le dije antes, aquí hay un grupo de jugadores que no se van a dejar estar, que van a querer levantar esto. Y sin duda que con el apoyo de usted va a ser fundamental. Entre los hinchas, uno de sus más fanáticos era Mauricio Toledo, integrante de la Barra Juvenil, y quien hacía saber su pesar por el fracaso del fútbol profesional osornino. Es una noticia devastadora para todos los que amamos esta gloriosa camiseta. Son 29 años de historia que en estos momentos no se van a terminar. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver. Provincial Osorno no va a dejar de existir. Mientras existan hinchas como nosotros, que amamos este equipo, y que si fuera necesario diéramos la vida, Provincial Osorno va a continuar. Por malas administraciones nada más. Poco apoyo de la misma gente. Siempre la institución, la mayor parte del tiempo pasó sola. Fueron malas administraciones. Entre el público que se apostó en las afueras de la municipalidad estaba el expresidente de Provincial Osorno, el abogado César Triviño, quien se sumó al sentimiento de la hinchada. El sentimiento es común a todo lo que estamos acá, por un tremendo dolor indescriptible, en realidad yo creo que es tanto lo que se trabajó por esto, para ver que se pierda de esta forma, que el dolor es tremendo. Pero confiado también que esto tiene que seguir. Provincial Osorno nunca va a morir. Habiendo gente, no es un decir, se puede hacer muchas cosas. La responsabilidad está, por todos los que estamos acá, de alguna forma somos responsables de haber permitido llegar también a esto. ¿Por qué se pierde, seguro? Porque no se supo cuidar esto. Simplemente eso. Si asumimos eso, si anónima, no se invirtió como tenía que hacerse. Es mucho más que solo eso. Tengo entendido que el día en la NFP no había nadie defendiendo la postura del club. Eso es un reflejo, es un reflejo de que no había la pasión necesaria. Triviño no responsabiliza directamente a la municipalidad Osorno por el fracaso del club, pero dice creer en el alcalde Jaime Bertín en cuanto a sumarse al apoyo que hoy, que con urgencia, necesita el fútbol. A mí no me cabe la menor duda que el don Jaime Bertín va a asumir el desafío a el gobierno. No me queda la menor duda. Lo he conversado con él personalmente, no sé en qué escenario legal habrá que conversarlo, pero no me cabe la menor duda que la base para que Provincial Renazca está detrás de esa puerta de la municipalidad. ¿Qué llamador haría usted hoy? A que la gente se dé cuenta de esto, que la autoridad se dé en cuenta que esta institución es demasiado importante. Ya se perdió el básculo y el fútbol no se puede perder. Hay que trabajar para eso, hay que formar un grupo, hay que exigir el apoyo de muchas instituciones que pudiendo hacer no lo han hecho. Pero hay gente para eso, si la gente está, somos muchos los que de alguna forma vamos a apoyar para que esto vuelva rápidamente, aunque sea en tercera división, no importa. Si nuestro destino está allá, allá habrá que ir. El centenar de hinchas que llegó al Centro de Ozono para manifestar su protesta por la desafiliación del Provincial Ozono de la segunda división se mantuvo en el fronte de la municipalidad pese a la lluvia y en su mayoría se comprometieron a seguir unidos para volver más temprano que tarde a presenciar nuevamente encuentros del fútbol profesional en el Estadio Rubén Marcos Peralta. ¡Uno, dos, tres, alegría!